Con la mano, los palajes de corazón latan con el número 161 azul 161 azul Ahí viene A ver si le late el corazón a este Que suba A la braga A ver cómo se llama A ver si le late el corazón No, no le late el corazón a este ¿Estás contento? Ahí está tu bicicleta, mirá ¿Tenías bicicleta? Bueno, ya de bicicleta la sorteamos de vuelta ¿La sorteamos de vuelta? Sí, dice mi amor No, es él ¿Ya está? Ahí está Ahora Tenemos dos premios, chicos Más cosas Pero ahora Se vienen Mariela Duyteril